No, yo no he hecho ninguna, ni tampoco me han hecho, o sea que nada conmigo, nada, no tenéis suerte. Sí, hace muchos años en Caracas, mi tía, que era muy especial, nos hizo una broma muy fea, muy fea, nos llamó y nos dijo que se había muerto mi prima y desafortunadamente tres meses después murió mi prima. Entonces, eso de verdad que fue muy, muy, muy impactante, impactante, ay Dios, impactante para mí y lo tengo marcado por eso nunca en mi vida, más nunca, más nunca, jamás hice una broma con eso. Lo típico, el típico esto de que te mandan regalos, lo abres y luego te encuentras cualquier cosa rara, ¿me entiendes? Lo típico es siempre. No me acuerdo, un típico pillada, me eches pasar del persona, o no, pues a quien, o entroido, pero así bromas, no me acuerdo, creo que no me fijaron ninguno, ni me fijen yo tampoco, así, ninguna gorda. Si te digo la verdad, no me gusta para nada, yo celebro los santos inocentes como una festa católica, yo como que soy muy religiosa, pues celebrola como una festa católica. No te puedo contestar porque no me sale ningún, pero aquí me fijen moitas, una vez fui por una caixa de un regalo que iba, un regalo pequeñito, un pendiente de eso, no son un aboliña pequeñita, na súa caixinha, me mandillo un caixa máis grande que esta mesa, entonces, ceía de papeles, algún ladrillo no medio, claro, como pensaba, pensaba que era, después llegaron a final, e vino que era, que era xo, yo era, jajaja, todo riso, eh. Non recuerdo que me fijaran, a mí os fijaron, xa non me recuerdo, pero non son moito de facernos sentadas, non me vai, non me vai. Vixo as, cando as poñes vos nas televisións e tal, pero non participo moito delas, non. Cada día, Mari Carmen sale a primera hora de Ribeira y de otras lonjas gallegas con los mejores productos del mar. Mari Carmen ofrece, en todas sus tiendas, los pescados y mariscos más frescos de nuestras costas. Disfruta de productos de calidad superior, siempre al mejor precio. Mari Carmen, pescados y mariscos.